La Fundación Camilo Zúñiga no pasa por un buen momento en la Copa Telemedellín. En la segunda fase solo ha ganado 7 de los 30 puntos que ha disputado y solo el desempeño del primer semestre en el que sumaron 15 unidades los mantiene en el puesto 19 de la reclasificación, aunque lejos de perder la categoría. El objetivo ahora se centra en madurar al equipo para el año entrante. De hecho, cuando empezamos el año sabíamos que iba a ser muy duro, porque es un equipo primerizo en la liga, pero gracias a Dios los muchachos han cogido fútbol, han cogido experiencia y es lo que necesitamos para el futuro. A pesar de lo joven que es el equipo, sus jugadores se enfrentan con madurez a sus rivales conscientes de que los frutos se recogerán más adelante. Se siente fuerte de todas maneras, pero es una ventaja para nosotros, porque en un futuro vamos a tener ya en nuestra propia categoría y ya vamos a afrontar con más fuerza porque ya llegamos con esa gente que es mayor, pero es duro, pero si hace lo que se puede. Sin esperanzas de clasificar a las finales, el equipo del barrio Castilla del noroccidente de la ciudad buscará ponerle las cosas difíciles a Confenalco y sumar experiencia para ser protagonista el próximo año.